empezamos a bordar ahora nuestro petatillo 3 de nuestro curso de bordado para esto con hilo amarillo, hilo cristal liso o escarchado vamos a trabajar la parte más larga entramos en una sola hebra de arriba hacia abajo y vamos a enhebrar la otra punta si quieres ver los vídeos de los petatillos anteriores que encuentras en esta labor pídelos en comentarios y te comparto el link bueno ya que hemos sujetado nuestro hilo vamos a poner las líneas en el tramo más largo o a lo largo y vamos a poner una sección central es decir a las orillas va a quedar espacio solo la parte de en medio le vamos a poner una sección esta sección va a llevar 5 vueltas porque no es tan grande mi espacio pero si tu espacio es más grande le puedes dar quizás hasta 10 12 vueltas recuerda que estas vueltas son dobles y agregamos otra y vamos al siguiente paso ahora con hilo azul vamos a trabajar en vertical checa que levantó la primera línea de la parte de arriba la línea superior fijamos procurando que nos quede derecha salimos ahí junto y ahora vamos a levantar esa línea más la que sigue así la que está junto a ella tenemos dos líneas fijamos ahora salimos aquí junto y vamos a levantar la línea que sigue junto a ellas es decir la tercera línea vamos tres líneas juntas levantadas salimos ahí juntito y vamos a levantar la siguiente línea ya tenemos cuatro líneas levantadas salimos aquí junto y levantamos todas pasamos por abajo de todas fijamos y ahora checa que vamos a cambiar el patrón de trabajo salimos aquí junto y ahora la primera que levantamos hace un rato es la primera que vamos a tapar ahí está salimos junto y vamos a tapar ahora la primera y la segunda pasando por abajo del resto de los hilos salimos ahí junto y ahora vamos a tapar tres líneas chica que ahora en vez de irlas levantando las vamos tapando salimos aquí junto y ahora pasamos por abajo de una y tapamos cuatro líneas fijamos salimos ahí junto y vamos a empezar con este patrón ahora de este lado nuevamente levantamos la primera línea como hicimos en el inicio vamos a repetir este patrón vez tras vez salimos aquí junto y levantó dos líneas recuerda que cada línea tiene dos hebras porque dimos cinco vueltas entonces cuidamos de no levantar más o levantar menos encontrarás álbum de todos estos petatillos en la lista en listas de reproducción ahora checa levante tres y tapó dos por si quieres ver todos los que van a ir en esta labor ahí los podrás encontrar ahora levantó cuatro y tapó una fijamos ahí junto y recuerda que ahora aquí pasamos por abajo de las líneas exactamente como aquí lo hicimos o nos podemos saltar la línea que pasamos por abajo dependiendo de qué tan larga quieres que salga tu sección si quieres que salga como la primera o la quieres más corta eso ya te lo dejo opcional por eso ahorita en vez de pasar por abajo de todas empecé con el siguiente paso para que tú veas cómo te gusta más más larguito o más corto este petatillo escalonado recuerda que ahora es a la inversa en vez de ir levantando vamos tapando primero una luego tapamos dos luego tapamos tres y así hasta terminar ambos lados y pues bien amigas así queda nuestro petatillo número tres espero te haya gustado y por favor comparte en tus redes sociales próximo vídeo petatillo número cuatro chau